Música Y a todo rito le fuiste contando que me deja porque era lo que quiere Música Y el día que se entierran las piedras Música Y se estiran a ver cuando alcanzan Música Pero a ti no quisiste enredarme porque yo no te tuve confianza Música Porque a mi yo te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que pierdes Música 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 Música